¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, Ángel Aguilar muestra su nuevo candente look. En tan solo días se va a armar la fiesta de los precios de juventud. Ya se siente la emoción de ver a un montón de estrellas del mundo de la música. Esto juntándose en Puerto Rico. La producción del evento anunció que nos van a regalar un espectáculo dedicado al reggaetón, con la participación de Looney Tunes y Daddy Yangi. Pero eso no es todo, porque también tenemos a la mismísima Ángel Aguilar como enfriteona del evento. Ella se va a juntar con Alejandra Espinosa y Dayana Torres para organizar la noche. Por eso, antes del evento, estos artistas se han mandado unas sesiones de fotos para promocionar los Premios Juventud. Y sin duda, la sesión de la hija de Pepe Aguilar ha sido la que ha revolucionado las redes, pues todos están hablando de ella. En su cuento oficial de Instagram, la cantante de En realidad nos mostró un poquito de lo que pasa detrás de cámara durante los ensayos de su presentación en los Premios Juventud. En las fotos, Ángela se ve con un look llamativo usando unos pantalones ajustados y una blusa en la granja con detalles en colores variados. Y claro, eso le ha valido miles de piropos y halagos en las redes, pues la gente ha enloquecido con su estilo. En la cuenta de Instagram de los Premios Juventud, le preguntaron a Ángela cómo se estaba preparando para hacer la enfriteona del evento. Y la chica respondió con total sinceridad. Híjole, básicamente nada, porque me he concentrado más en que voy a cantar. Porque yo siento que como estoy con Alejandra, Alejandra ya la he hecho un millón de veces. Y yo cualquier cosa le voy a estar pidiendo ayuda. Entonces, no me va a pasar nada, dijo la hija de Pepe Aguilar. Los Premios Juventud se están poniendo al rojo vivo, ya que queremos ver a Ángela Aguilar rompiéndola en el escenario. Y todos los demás artistas dándolo todo. Pues va a ser una noche épica, llena de música y buena vibra. Pero cuéntame, ¿qué opinas de este nuevo look de Ángela Aguilar? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gusta este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. ¡Hasta la próxima!